Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? En el día de hoy vamos a hacer una jornada aquí al atardecer En el día de hoy he estado trabajando Y no tengo muchísimo tiempo para pescar Así que me he venido a una zona cerquita de casa Y bueno, vamos a probar con el equipo de row fishing A ver si sacamos algunos jureles, alguna barracuda En el día de hoy, al atardecer Así que a ver qué tal se nos da Vamos al lío Bueno, pues vamos a empezar Hoy me he traído un burktail No sé si conoces todo, señores, lo tenía por casa He dicho, bueno, voy a probarlo Y lo he dicho, vamos a probarlo en el día de hoy Equipo de rock, está a 10 gramos Y a ver qué tal Está la caña, está a 10 gramos, la solparita Y a ver si hay suerte Tengo un poquito de viento lateral, no sé si lo notaréis Que me supla hacia la derecha Pero bueno, vamos a ver qué tal Lo bueno chicos, que hoy con las prisas Solo tengo aquí señuelos super ligeros del equipo de Ayo Solo tengo 4 o 5 vinilos No tengo G, no tengo nada Qué desastre Pero bueno, ya veremos qué hacemos Voy a probar con Voy a cambiar ahora Será un vinilo Voy a meter algo pesadito, de unos 10 gramos Porque con el viento y la profundidad que hay aquí Tarda mucho en bajar Voy a probar con esta Voy a probar con esta Sí ¡Oh! ¿Cómo lo ha cogido aquí? Un jurel enorme ¡Qué bueno tío! Ha salido de la nada ¿Cómo lo ha cogido aquí? Qué fuerte macho Sí, sí, pero en la piedra tío Qué fuerte Se me ha soltado Pero andaban por la piedra, eh Parece una lubina Como Qué fuerte tío Y se me ha soltado Qué pena Qué gracia Pues eso es lo que ando buscando hoy Los jureles Con el calor Empiezan a activarse Y además ahora están bastante grandes Qué gracia tío Vamos a probar con un vinilo un poquito más pequeño Tengo aquí algunos de Alling Que no son para este equipo Es para la bubarcía Lo que saca ya no la quiero traer hoy Porque como veis hace viento Pero ya ves aquí Si un día que no haya viento Está perfecto Vamos a probar con un vinilo un pequeñito Con alguna cabeza de 5 gramito O algo así Ah, mira, tengo cositas aquí Vamos a probar con estas cosas Luego parará el viento, imagino ¿No? Ahí está Ahí está ¡Es enorme! Hay dos aquí Hay más, ¿eh? Dime si tiras Qué guapo Madre mía Madre mía Vaya tamaño tienen Ahí está El jurelillo XXL Así no se me suelta Ahí está, pequeñito Arriba Sí, señor Se me ha soltado Se va a caer Ahí está Bueno chicos Pues aquí tenéis el primer pet del día Este pedazo de jurel Bastante grande Son súper gordos Y la verdad que tiran bastante Súper divertido Ya no se nos ha soltado Uno antes con un vinilo verde Y ahora he puesto unos más pequeñitos Color doradito Y nos ha ido súper bien Ahí está Fijaros qué tamaño tiene, ¿eh? Está enorme Gigante Guapísimo 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 Nada Vamos a saltarlo Ahora vamos con él Y bueno, habéis visto meter estas pinzas Que van bastante bien para sujetar los jurels Y no pringarse tanto las manos Si es verdad que les pueden hacer un poquito de daño A los jurels Pero bueno, si los sujetáis firmemente No suelen perder muchas escamas Pero bueno, mejor esto Que no pringarse de babas y de escamas Creo yo Así que nada Vamos a ir un ratito más Vamos, sigamos Que ahora el atardecer es la hora buena Normalmente estos peces a primerísima hora Y a última de la noche es la mejor hora Aún falta más o menos una horita para que se haga el sol Y esta hora suele ser bastante clave A esa suerte Lo que van sueltos, ¿eh? Normalmente estos peces son bolas Con muchos de ellos Pero mira, me están pegando sueltos Uno me ha pegado aquí en la recogida lineal Cuando estaban aquí las piedras Y luego estos también Recogiendo lineal justo en la orilla Así que bueno Vamos a seguir La pena que ha pegado muy cerca A ver si nos pega alguno más lejos Para poder disfrutarlo más Tienen tamaño de las vacoretes estas de temporada Son gigantes este año Qué pasada Hace tiempo que no buscaba estos peces Y son súper divertidos, agrofishing Si nunca habéis pescado estos peces Os los recomiendo Y lo puedes pescar con pequeños vinilos Con pequeños jigs de 5 o 10 gramos Y cualquier tipo de señuelos de este estilo Van súper bien Yo la verdad que no tengo los jigs Me he dejado la caja de señuelos en casa Como digo porque he salido rápido En el día de hoy Y solo tengo un par de señuelos Así que eso es lo que estoy usando De hecho llevo una cabeza de 5 gramos Que tarda muchísimo en bajar Pero ideal aquí sería ya Una cabeza de 7 o 10 gramos Vamos a un jit de 7 o 10 gramos Para que baje un poco más rápido Llevo a la caída Otra Vámonos Empieza la hora chicos La hora caliente Empieza la hora caliente Madre mía Uf, la piedra, la piedra Uf Guau Ahí está Vámonos Uy, se me ha soltado Adiós Jurel Adiós Jurel Adiós Jurel Autorrelease Se fue el solito No 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 Tú No No Que No No Just No 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 ges Vale, así se pesca con jureles, con 3 gijas a la vez Tengo 3 asis A ver si que lanzaré más Y más rápido se hundirá Ahora sí Ahora sí Con los jigs Con 3 jigs a la vez Con 3 3 jigs a la vez llevo Mira lo que se está quitando Lleva 3 anzolos Pobre Pobre Otro más Señor Otro se ha soltado Lo que era eso Lo que era eso Se me ha soltado Bueno chicos Se me ha soltado otro jurel Se me ha caído Pero fijaros lo que llevo puesto Fijaos ahí 3 jigs a la vez De 3 gramos cada uno Para que hunda más rápido Y ahora sí Me he dejado la cajita de rock Yo en la caja de rock Yo en la caja de rock tengo jigs de 10 gramos pero me los he dejado Y nada Esto hay que adaptarse a lo que hay Fijaros eh 3 jigs de 3 gramos Bueno Seguiremos con el invento Que de momento va bien Bueno Aprovechando que estamos pescando jureles Voy a poner algunos pilares de los que me regaló Jesús El chico de chulures Fijaros los que me dio Para probar Así que Vamos a probar Uy este Tiene unos pines de los que me regaló Jesús Tiene una pinta increíble Uy lo voy a probar este eh Y estos largos también Madre mía este tiene una pinta increíble Voy a poner esto Ya ves Además es super largo Madre mía Jesús este tiene una pinta increíble Fijaros que chulo Fuerce Una mía Una mini aguja Voy a mover un poquito el sitio Voy a probar para allá abajo A ver que tal Por lo dicho voy a probar en esta zona un poquito más Metido En el puerto A ver que tal Y en el puerto Hora Y en el puerto me ha gustado una piedra la piedra que mal o me está rotando la piedra y ufff vaya a bicho madre mía están gordísimos ya ves si le ha gustado vamos a ver si la sacamos está gordísima ahí está vaya atrás fijaros el vinilo como lo tiene como le ha gustado ya ves ya ves es una pasta topinelos fijaros que cosa más bonita de pez que locura tío es una barracuda Ahí ha fallado Mira la enana Hostia, pero me ha pegado un leñazo Porque no la ha cogido Bueno chicos, pues ya se me ha hecho un poquito tarde Ya como veis allá atrás se ha hecho de noche La verdad que me he entretenido bastante Y al final me he quedado hasta el último momento Y bueno, la verdad que ha sido una jornada divertida Con las jurelas Y al final las he encontrado, a base de insistir No ha sido fácil, al principio ha costado Y bueno, al final probando una cosa u otra Hemos tocado las jurelas Ya habéis visto que he estado inventando cosas Porque es que me dejé la caja de señuelos en casa Al salir con prisas y tal, pensaba que la tenía en el coche Y bueno, improvisé un par de señuelos que tenía allí En el coche conmigo Y bueno, de hecho me puse a pescar con 3G De 3 gramos a la vez Para conseguir un poquito de profundidad Porque donde estaba pescando es bastante profundo Y para que toque un poquito todas las capas del agua A los señuelos, pues por eso decidí ponerle más peso Y bueno, al final se dio bastante bien Saqué al final con ese método un par de jurelas También me puse con vinilos y sacamos jurelas Así que muy guay La verdad estuvo una jornada muy divertida Para haber pescado 2-3 horas Que tampoco estuve mucho rato Y bueno, la verdad que un día divertido Pescando con el equipo así de rock fishing hasta 10 gramos Y la verdad que estos peces se disfrutan mucho Las jurelas De hecho este año están bastante grandes Así que bueno, hay que disfrutarlas Y a ver si las dedico algún día más Así que nada más chicos Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Suscribiros al canal Dar un like Y nos vemos en próximos vídeos Por cierto, os dejo abajo también en la descripción O señuelos por si los queréis ver Así que nos vemos